Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a E-Zombie. Un videojuego de puta madre que tenéis en el Steam a 60 céntimos. Si, lo habéis oído bien, 60 céntimos. Vamos a iniciar partida. Que huevos. Vamos a nivel 1, que tengo 3 estrellas. La chorrada que tiene que ser. Ahí tenemos a mis Zombies. Y esto es a 3 botones. A para que ataquen. Muy bien. Vamos a hacer impuñecer el acaso. De para que te sigan. Ya lo pone ahí. Gilipollas te estoy diciendo. Sigan. Y ya para que te ataquen otra vez. Ahí va eso. El importante eres tú. Constalmente a la que tienes de cabeza. Sigue este nivel. Aquí parece los chuscos. Tú estás ahí con tu almendra. Que pedazo de cabeza obtienes, amigo. Y tú, tiqui 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 tiqui. Con la cruceta. Se puede hacer también con el ratón. Te indica dónde tienes que ir. Y... Pero prefiero la... La cruceta. A gusto los colores. Y... Los seres humanos se... Se acojonan. Pero tú vas pasando por todos y allá. A zombificar. Que da gusto. Y ahora matar a los... A los sudaditos de los cojones. Y que te sigan. Ven y pa' acá. Si no les dices otra cosa. Te seguirán como gorderitos a un atadero. Los pones en un sitio. Y a por ellos, niños. Dos estrellas. Vamos al siguiente nivel. Que más chungo que... Siguiente nivel. Aquí ya se complica la cosa. Si te ven los humanos se acojonarán. Si te ven los soldados te dispararán a la cabeza. O nada. Si ven a los zombies... Bueno, si ven a cualquier zombie le van a pegar a un tío en la cabeza. O sea, que ten cuidado con tus tropas. Los gráficos son sencillos. Los gráficos son sencillos, ¿la veis? Pero está... Cachonísimo el juego. Aquí decirlo con talerío. Tu zombie se re genera con el tiempo. Los otros no me he fijado si se re generan. Estos hijos de puta tienen una puta metreta en el hombro. Y les da por joder que le da gusto. Ponemos buena posición. Ahora. Y ahora por ese también Como he dicho Si no Si no le cambias de orden Seguirán atacando Como buenos quebronocetes que son Ya está, otra que mando a la mierda Pues nada chicos, esto es todo Lo que tiene que aportar este juego Adictivo es, barato es Y no me No me No me extrañaría mucho Que lo dejase en gratis Dentro de poco, porque ya 60 céntimos Creo que está rebajado Estos días Y volverá a estar En un euro y poco En breve Y zombie En steel Muy recomendado Sin más Buenos días, buenas tardes, buenas noches Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os haya gustado el juego Que descansen Yo voy a seguir Hasta que se acabe Los 10 minutejos Que disfruten Coño y esto Aquí es donde se abrió tropas Aquí es donde se abrió tropas No se ha conseguido nada No se ha conseguido nada Coño cosa más rara Notar información No se ha conseguido nada No se ha conseguido nada No se ha conseguido nada Sí No se ha conseguido nada No se holesin No se ha conseguido nada Creo que es algo Un sentido tiene que tener este puñetero Curioso Oye, el que sabe ese pack Como va este Este mapa que me lo esquiva No pesco yo aquí No capisco 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 Oco la queda para convertirse Los hijos de putas se dan la vuelta Bueno señores, voy a finalizarlo aquí, voy a ver como se hace este nivel que me ha quedado algo coscadillo Buenos días, buenas tardes, buenas noches y que descansen Gracias por ver el video